¿Cómo va ese doble turno con concentración incluida? Tenemos muy poco tiempo libre, el tiempo libre es generalmente arriba del cole, llegamos como vemos y ya no tenemos que acostar hasta el otro turno, así que nada, la pré-temporal ya se empieza, pero bueno, se termina sirviendo para lo que viene del torneo. Para lo que viene. Facha, ¿cómo está el grupo? Que tiene muchos... El grupo está bastante unido, al ser tantos chicos del club, como que los más chicos están interesados en aprender y en conocer y en preguntarnos a los más grandes. Si bien no somos de los más experimentados, pero tenemos varios años ya en el club, así que nada, le podemos dar nuestros puntos de vista y nuestras ayudas, que nada, juntos vamos a intentar lograr los objetivos que estamos buscando. Y nada, sobre todo el objetivo es tener un buen grupo, es tener un buen equipo y nada, junto a eso llegar a conseguir algo. Voy a volver.